Ella siempre anda en la nota, anda caliente y se le nota, con sus amigas alborotas, todos los baristas que explotan, es analcojo. Ella siempre anda en la nota, anda caliente y se le nota, con sus amigas alborotas, todos los baristas que explotan, es analgota. Ella siempre está en la nota, en el perreo no se agota, le da hasta abajo, puro rebota, rebota, se siente tipa cuando mueve esa analgota. Así que móntate bien rápido pa' que tú sientas todo el money que ya me cargué, tenemos las billeteras bien gordas, no te hagas la sorda, tu grito en la cama no me asorba. Dale bien suave, que nadie sabe, que de tu cora yo tengo la llave, dale bien suave, que nadie sabe, que de tu cora yo tengo la llave. Ella siempre anda en la nota, anda caliente y se le nota, con sus amigas alborotas, todos los baristas que explotan, es analgota. Ella siempre anda en la nota, anda caliente y se le nota, con sus amigas alborotas, todos los baristas que explotan, es analgota. Se va y se va, pero es otro quien la trae. Cuando se maquilla ella se prepara pa'l viaje, le gusta empastillarse cuando prepara el equipaje, con mi gata salvaje. Ella me pone la vaina revuelta, cuando me guiña ya yo se la vuelta, dice que le ponga en ladera le suelta, no se deje mover hasta que revienta. Le saco una sonrisa con money, ella es la más bonita de todita la shorty, yo siempre la bajo del pony, me caso si me escucha la Sony. Ella siempre anda en la nota, anda caliente y se le nota, con sus amigas alborotas, todos los baristas que explotan, es analgota. Ella siempre anda en la nota, anda caliente y se le nota, con sus amigas alborotas, todos los baristas que explotan, es analgota. Están presentando la regeneración del género, es el anclo, guau, 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 guau. Gracias. Gracias. Gracias.